Bueno, soy Juan Medrano Cotito y estamos aquí para interrelacionar los diferentes ritmos de la música afroperuana y acceder a todas las consultas que ustedes me puedan hacer. Bueno, no sé, empezaré a contarles cuántos ritmos tenemos en la música afroperuana. Tenemos el festejo, que es un ritmo contagiante y alegre, que se puede musicalmente escribir en dos octavos o en seis. Entonces yo voy a pasar a mostrarles lo que es el festejo. En la música afroperuana también existe. Tenemos la cajita, que ustedes la ven por acá. Es la cajita. También utilizamos la quejada, que no la tengo ahorita específicamente. Tenemos el checo. Tenemos ya incorporados los elementos de las congas, el bongón, la campana, la guitarra, el bajo. Todo eso son elementos. Pero el alma de la música es el cajón, como ustedes podrán saber, como ustedes saben. Entonces voy a pasar a mostrarles lo que es el festejo en su forma básica. Otra base también que es la zamacueca. La zamacueca es el ritmo más antiguo que tenemos en la música afroperuana. Les voy a mostrar lo que es la zamacueca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, agradezco infinitamente esta conexión con la gente de España, de Barcelona. y espero que lo poco que les he transmitido les pueda ayudar a conocer más de la cultura del cajón y de la música afroperuana. Muchas gracias.